dólares y 17 con 40 por todos los tacos a 4 dólares más impuesto y pues vamos a comer tan ricos aquí estamos en la ciudad de chula bista california venimos aquí a una lunchera a comer tacos aquí en el tacos a 4 dólares tacos de pescado y ordenamos una soda aquí coca-cola y te dan este esto se llama consome eso lo pides y te lo dan ahí en la ventanita y aquí es una luchera que está aquí en chula vista california tiene mucho tiempo que venimos y compramos aquí y pues aquí está en esta vamos a probar también tienen salsitas tienen limones pues si quieres que echamos estamos pedimos a cuatro tacos de pescado dos y dos vamos a compartir vamos a probar el consumo está calientito caliente a veces tengo suerte me salió un camarón para ver si lo ve lo voy a enseñar ahorita que estás uy ando la mosca creo que este es el pescadito caliente una vez tuve suerte me salió un camarón en uno y estamos esperando por los tacos de pescado acabamos de venir a los remates compramos a 33 estores está caliente cae bien un caldito antes de comer los pescaditos un taco de pescado de hecho la vista aquí al lado está el dnv y aquí está un chequeo de paz a juancel antejo ya que me pasó con unos tacos como que no le gusta el marisco siempre le digo como quieres camarón o marisco y no pero ya le compré un perfect jack y dos tacos allá atrás y está el chequeo de paz y aquí adelante de mí está el dnv para los que son familiarizados aquí en san diego nos tocó aquí comer en la lonchera siempre hay mucha gente comiendo aquí ya los ordenamos tardan como unos 10 minutos es un pre pollito y como le estaba diciendo agarramos tres bodegas una salió muchos juguetes al ratito les voy a grabar a a ver qué que más nos salieron abrimos una caja y salió 12 dólares en efectivo una mosca yo y otra abrimos y tenía mucho papel y otra estaba tan llena que se quebró la puerta no podía cerrar le tuvimos que hablar al manager para que nos arreglara la puerta del storage una de ellas no tiene elevador sólo tenemos que cargar todo de la el segundo piso por los escalones voy a preguntar mis tacos hermos ya se les olvidó ya están listos ahorita vengo pues ya les agarramos los tacos aquí están fueron dos y dos de pescado agarramos salsa roja salsa verde agua yo agua una soda y un consomelio aquí está pagamos 17 con 40 la soda 2 dólares y 17 con 40 por los dos tacos a 4 dólares más impuesto y los vamos a comer están ricos pues aquí está vamos a comer con la salsa verde esta primera voy a probar esta le dí la probadita listo bueno entonces aquí está ay a ver si voy a otra vez está bueno nos va a sacar mucha salsa entonces le voy a poner dos salsas a esta y es tortilla hay tortilla blanca y tortilla amarilla esto es de tortilla amarilla y lo que es el pescado empanizado esto es roja esto es roja aquí tiene los limones limón chiquito tengo entendido que es el limón se llama mexicano se llama mexicano la sabor la sabor hasta en la hora ahora medio flojera cocinar ay no 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 no, hicieron las albóndigas pero como que mejor sean puestos las albóndigas las hice ayer aquí tiene repollo cilantro crema picado chiquitos y todo si te llena chiquitos 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 musiquitos es una estuda me olvidé de hacer un papel aquí ando toreando la mosca ya está al aire supuestamente no debe de haber muchas cosas yo tengo camarón con pescado camarón con pescado la próxima vez necesita agarrar ese yo agarré puro pescado Wendy me habló que fuera por ella que le invitará a desayunar pero no le dije que me acompañara a los remates no quiso le ama si te invito a desayunar y no quiso quieren sal pero salsita roja ya me estaba chupando la mano hoy es miércoles aquí en San Diego California pasan a colectar basura los miércoles la ciudad pasan el azul pasa cada una semana así una no y el bote negro pasa cada semana y agregaron uno que es verde esto también es cada semana entonces nos venimos y dejamos los botees porque para estar a la basura espero que Wendy ya los haya metido para adentro miren tiene mucho limón ay lo voy a sumecer en la salsita porque si no como que no alcanza el chile ay roja se me voló la toalla la pones roja miren ya llevo tres acá pones tanto también eso es mi salsera llevo cuatro y le pones poquito limón lo que quedo de limón está todo hermoso está todo hermoso miren 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 ¿Dónde fue? Fue una junta, quizás no me dieron agua. Pues dije, es agua, vente conmigo. Dice que hicieron una rifa. Y que se ganó la rifa. Voy a ver qué ganó. Me habló. Bueno, me texteó. Hoy, creo que me embarré peor. Hoy está apetita mucha gente porque ahorita son las 12 y es la hora del lonche de la comida. Siempre cuando es lonche, la gente llega más. ¿Alguien dijo que estos tacos eran el estilo en cenada? Pues más que le he hecho el repollo, se cae. Lo pongo y se vuelve a caer, lo pongo y se vuelve a caer. Está peleado conmigo. No quiere que me lo coma. Porque voy a comer. Voy a comer el repollo. No es cerveza, ¿eh? Es toda. Es toda. Es toda la mano. por más que quise no embarrarme, me embarré ay, ay, se voló se voló, es que está fuerte en el aire ahorita lo voy a recoger está fuerte el aire siempre me pasa eso, estaba volando, no sé por qué ya me lo termino, están muy ricos, eh estamos abajo de una carpa, miren hay una carpita aquí muchas gracias amigos por vernos, este va a ser todo y ahora los saque afuera a comer, la cosa picada, aquí en Chula Vista California les voy a dar una vueltecita para acá, acá está la nochera no se les olvide suscribirse, dale click a la campanita, seguirnos aquí en Familia con Wendy, Wendy City Show, nos vemos para la próxima y en el próximo video les voy a decir que encontré en las bodegas para si quieren ver, ok vaya amigos, la agua se me cae gracias